La fechada voy a hacer Rebocando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que te llegue a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí No te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Aquí yo guardo donde te escribí No te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero así Y me gustas porque eres diferente A mi manera, despelucado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí No te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Aquí yo guardo donde te escribí No te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La favorita es la que canta la zona Se mueve en su cadera como un barco en la zona Tiene los pies descalzos como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le digan que es la niña la lola Le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pasa en la zona Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Oye, Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esta zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos con el tapa y el sancheta Que se aplique donde demuestres esta zona Después no querrás irse pa' Barcelona A mi manera, descomplicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato desesperado Una cartita que yo guardo cuando te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Ese rato está en mi corazón Me entiendo por ti, me entiendo por ti Aquí yo guardo cuando te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Ese rato está en mi corazón Me entiendo por ti, me entiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Oye, Carlos, llévame en tu bicicleta Que sepan que algún día demuestres esta zona Después no querrás irse pa' Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Oye, Carlos, llévame en tu bicicleta Que si a mi bicicleta tú le muestres esta zona Después no querrás irse pa' Barcelona ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.